hola mi querida comunidad y familia cómo están espero que se encuentren muy bien cómo están todos ustedes en esta jornada del 21 de marzo les saludo de nuestro señor jesucristo el rey de reyes que en el cielo esté y que sea siempre el que dirija cada uno de sus pasos el honor y la gloria sea para este gran ser el cual nos representa como dios como el hijo de nuestro señor padre de los cielos y quien es el único al que debemos toda nuestra existencia así que muchas gracias a los que están llegando sean bienvenidos discúlpenme si de pronto en este sentido yo trato estoy tratando de que ustedes tengan conciencia y quiero comenzar este programa con este tema tan importante señores hoy hay denuncia por parte de maría colina machado han comenzado ya las inscripciones para las elecciones presidenciales en el país venezolano y yo quiero hacer énfasis en esto que les estoy mostrando en este momento en la pantalla que nos debe llevar a todos a tomar conciencia acerca de la política porque no hay ningún bando que sea el correcto bueno algunos tienen mucha afinidad con un solo movimiento político sin embargo eso no es todo lo que hay en la vida cuando el fanatismo ha gangrenado el cerebro la enfermedad es casi incurable y esto lo decía en su momento este señor que ustedes observan ahí un gran de estos parafraseos que nos sirven para tomar conciencia y lo hago porque no hay motivo ni fanatismo que pueda excusar a quien cometa delitos crímenes de lesa humanidad y viole los derechos humanos como para que en este sentido se convierta en alguien que sirva como referente para que usted sienta admiración por ese tipo de personas bueno señores eso está ocurriendo en la fecha del día de hoy tenemos recientemente otra denuncia que nos ha realizado maria colina machado y se debe a lo siguiente una mujer que se ha querido enfrentar porque ha tenido la valentía de hacerlo no sé cómo le hace es un por eso le dicen la ama de hierro no bueno el día de ayer se encontraba denunciando la desaparición y secuestro de dos dirigentes de su partido político de digno de digno hernández y también de henry álvarez luego de esto salió en declaraciones y le habló a toda la comunidad internacional informando como la persecución hacia una mujer que se ha enfrentado este régimen una mujer pero con los pantalones más bien puestos que cualquiera en venezuela ha enfrentado esta dictadura y como no pueden con ella y los tiene chorreados porque es la única razón por la cual esta gente ataca maria colina buscan de que no pueda inscribirse son tan miserables y tan cobardes en la manera de actuar que incluso utilizan a todos sus mercenarios para que no pueda acercarse a hacer dichas votaciones esto no es muy interesante como el régimen que se dice ser un grupo de hombres valientes que salen incluso a marchar con los super rodillas en tierra que existen en el país a la hora de querer mostrar que son supuestamente tan fuertes le temen a una mujer no pues bien el narco régimen porque de otra manera llamarlo paulo es el líder de una organización del cartel de los soles tiene un cartel de 15 millones de dólares por lo cual es algo real pues está aterrado e incluso ha colocado dicen a más de 4 mil funcionarios para que acordonen la plaza de caracas y no pueda llegar maria colina machado a realizar la inscripción recuerden que maria colina mis queridos amigos a los que están llegando y están en este momento en el programa bueno se tiene que presentar es la es la ley del centro nacional electoral debería presentarse hasta el 25 de marzo y en un país democrático normal que no te está colocando problemas porque no tiene cobardes en el poder que teman porque lo saquen a patadas de miraflores y entonces tenga que enfrentar a la justicia cuando ya no tengan credenciales diplomáticas en un país democrático podrían saludo ya un fallo castro podrían en este caso dirigirse al centro nacional electoral con las firmas recogidas de todo su partido y todos los que apoyan su candidatura y listo tranquilo nos vemos en las urnas a ver quién es quién tranquilos vamos a ver qué pasa si usted dice que tiene todo el apoyo de venezuela vamos a ver sabemos que en venezuela por ejemplo maduro no cuenta con esa cantidad ni con un millón de votos el 93 por ciento de los venezolanos están con maria colina machado y por eso están vuelvo y repito están recontrachorreados porque ni siquiera el del furrial que se cree tan supuestamente valiente no mi caetán mi caetán dios dado tiene la valentía de enfrentarse a la señora que están viendo ustedes ahí de frente no es capaz de hacerlo es una cobardía impresionante que se utiliza a través de los recursos de tener armas porque ni siquiera ellos son capaces de usarlas tienen que mandar a que otros las usen entonces basados en esto mis queridos amigos la denuncia puntual el día de hoy de maria colina machado es que ni siquiera ha podido acceder al sistema de postulación del cne a través de la mesa de unidad democrática que serían las tarjetas con las cuales podría realizar su inscripción presidencial o con la de nuevo tiempo por sus siglas la mud o por sus siglas la unt no ha podido acceder al sistema de postulación del consejo nacional electoral para poder inscribir su candidatura porque no tiene línea porque supuestamente son las sanciones es el bloqueo maduro está de siesta maduro no quiere no le da la gana o simplemente porque el cne ya salió a vacaciones podría ser una de las excusas no como esta gente siempre lo sabe hacer pues bien lo que dice maria colina machado a través de su denuncia el día de hoy luego de la represión brutal que recibió el día de ayer por cuenta de estos infames que existen en el poder de venezuela en el búnker de minaflores allá escondidos tras unos armados sicarios que los protegen es esto alerta a esta hora 5 de la tarde del 21 de marzo de 2024 a casi 12 horas después de iniciado el proceso les informo que las únicas dos tarjetas de la unidad democrática hábiles para postularme en el cne no tienen escuchen ustedes eso no tienen acceso al sistema para hacerlo otra jugada más que en este momento le realiza a nicolás maduro y los chorreados de minaflores porque pretenden ellos creen que nadie los está viendo en la comunidad internacional esto lo están haciendo sin que todo el mundo se dé cuenta de lo que está ocurriendo saludos flor lugo anoche esa amiga gracias por estar presente ellos creen que nadie los está observando en la comunidad internacional y está viendo todos los atropellos los crímenes y las violaciones de los cuales estamos siendo testigos en el momento en que quieran podemos ser testigos ante la corte penal internacional y decir yo recuerdo cuando nicolás maduro secuestró a nueve funcionarios de el equipo de 20 venezuela podría pasar yo recuerdo cuando el régimen de nicolás maduro acabó con la vida del capitán arevalo yo recuerdo que tenían 200 o más presos políticos a todos los torturaron todos podríamos ser testigos de eso y por eso vuelvo y repito ese es el miedo esta gente de soltar el poder porque inmediatamente se van a enfrentar a las rejas y esta gente es cobarde y no quieren verse en una cárcel porque no tienen los suficientes huevos y los pantalones para enfrentar los crímenes que han cometido entonces seguimos avanzando el equipo legal que actualmente está tratando de saber en dónde se encuentra dinora hernández y henry álvarez ha dicho lo siguiente luego de las detenciones arbitrarias de henry álvarez y de dinora hernández del equipo de maria jorina machado dice omar mora quien es en este caso el litigante el abogado dice lo siguiente sus defensores hemos recorrido las sedes del sevín y policía nacional bolivariana en el licuide y se nos informa oígase bien que no están allá a esta hora del tribunal segundo creo que es lo que dice tampoco hay información de ellos es decir quienes los tienen secuestrados no quieren dar información acerca de su paradero porque porque simplemente los quieren juzgar sin que exista un equipo de defensores litigantes que puedan en este caso representarlos para que puedan en este momento tener acceso a que se le respeten sus derechos si como debería existir en cualquier sistema democrático que supuestamente lo tenga recuerden que ellos se fueron para san vicente las granadinas estamos los superdemócratas con una silva con petro con todos los rodillas en tierra decían somos superdemocráticos somos hombres de paz líderes de paz no y ellos demuestran todo lo contrario porque se burlan de la justicia así como se burla también mis queridos amigos dios dado cabello ante lo que ellos mismos han fabricado esto es lo que yo te digo pilas con lo que estoy informando con lo que estoy diciendo cuando digo al principio de este programa porque esto no puede esto no debería ni siquiera el propio chavismo permitirlo 20 venezuela se quedó sin línea unos están escondidos en embajadas y otros ya deben estar cruzando por cúcuta desde la plataforma muchos que hablan en sus redes sociales de solidaridad andan felices pues están dolidos con la amenaza de magali son unos fariseos la magali fue la que dijo que el que se salga de la línea pao pao bien dios dado cabello se burla se burla de los crímenes que ellos mismos cometen y si usted como actualmente ciudadano que pertenezca a la área de la izquierda está de acuerdo con que se le vulneren los derechos humanos a una persona entonces hay que aplicarle esta frase cuando el fanatismo a usted le ha gangrenado el cerebro la enfermedad es casi incurable o prácticamente ya no va a poder curarse mi amigo la humanidad es una sola la insensibilidad es una sola y lo que te hace un humano es la sensibilidad que tengas hacia el prójimo y no hay manera de que usted pueda celebrar de que un grupo de criminales en el poder que usted tal vez defienda porque al parecer sean los que lo tienen viviendo sabroso en venezuela porque usted tiene la camioneta del año tiene los contratos las empresas y supuestamente usted está bien actualmente pueda aplaudir esto entonces vamos a este tema mis queridos amigos en la fecha del día de hoy también tenemos a maria corina machado que después de dar las declaraciones y denunciar al régimen públicamente en una locución que fue realizada cuando la hizo el día de ayer a través de su plataforma de 20 venezuela que por cierto no tuve la oportunidad de hacerlo me disculpan tenía un problema técnico que no he podido solucionar todavía bien no sé en este momento si me estoy escuchando en el audio correctamente en todas las escenas que estamos presentando aquí teníamos las imágenes maria corina machado está realizando sus declaraciones denunciando ante el mundo la impunidad la miserableza la cobardía y la infamia que tienen estos dictadores actualmente del mundo y por eso es que tengo yo ahí en este momento del chat que nos estaban verificando y saludos a soldado que está aquí en este momento una pregunta que les hago muy seriamente y es creen ustedes que nicolás maduro es el dictador más cobarde que ha tenido latinoamérica porque ni siquiera otros dictadores han llegado a tener la cobardía de este señor que ni siquiera es capaz de reconocer lo que hace hay otros dictadores que se han enfrentado han dicho si yo lo hice yo mandé o simplemente daban la cara esta gente no la da entonces es una pregunta que quiero hacerles a todos ustedes luego de esto de que estaba denunciando increpa entonces maria corina machado a la comunidad internacional se van a quedar repudiando nomás vamos a escuchar lo que dice maria corina machado que me parece muy importante para esta fecha y en esta jornada escuchemos pero también yo quiero decirle a la comunidad internacional que va a ser la comunidad internacional porque la comunidad internacional dice que quieren elecciones la comunidad internacional dice que apoya el acuerdo de barbados hasta los aliados políticos de maduro que van a hacer frente a esto porque como lo hablábamos ahora lo que ha ocurrido hoy no había pasado nunca en venezuela nunca como tú dices que llevan a siete jefes de comandos muy bien que va a ser la comunidad internacional discúlpeme si no se escucha bien no sé si se está escuchando bien dice maria corina machado yo quiero preguntarle la comunidad internacional que va a ser comunidad internacional porque ahora tenemos de que algunos alzan la mano de hecho vamos a ver algunos de los que han alzado la mano y dentro de ellos a el gobierno de colombia obviamente yo ya tengo la lectura para esto no lo hace simplemente porque no yo es que yo ya creo que en venezuela hay violación de derechos humanos y entonces petro ya se encuentra a favor de las democracias no pero si vamos a ver quiénes se han manifestado dentro de ellos tenemos amigos por ejemplo a canadá si iniciamos con canadá luego vamos a pasar a ver a los demás política exterior canadá condena las órdenes de arresto emitidas y la detención arbitraria de miembros de la oposición en venezuela así como la actual represión de la sociedad civil pedimos su liberación inmediata en el espíritu de la plena implementación del acuerdo de barbados y para garantizar elecciones libres y justas esa palabra de acuerdo de barbados la está mencionando el gobierno de colombia ahorita la van a escuchar por parte del canciller que está hablando hoy respecto al tema que está viviendo de persecución política venezuela chile también se hace presente mis queridos amigos si no estoy mal esto es chile para que lo tengan en cuenta y también repudia la situación que está pasando indicando que el gobierno de chile expresa su firme condena ante la detención arbitraria de representantes de partidos políticos de la oposición venezolana recordemos que chile está en la mira no por lamentablemente el caso infame del régimen que habría cometido tal vez en el sentido de la presunción jurídica un asesinato contra un diría aún es militar si contra un refugiado político en dicho país tienen que alzar la mano por supuesto ahora quien también se manifiesta mis queridos amigos superviables es o sorpresa qué milagro el gobierno colombiano petro al fin se pronuncia sobre crisis política en venezuela corrección a este medio de comunicación que es el colombiano no ha sido petro señores ha sido el señor que ha sido encargado valga la redundancia de nuevo como el canciller del país sí señores estamos hablando de luis gilberto murillo quien en este caso en este momento es el que está encargado de la diplomacia internacional porque porque el que es el canciller que es amigo de nicolás maduro que es amigo de diosdado cabello que es amigo de las farc está suspendido por tres meses por presunta corrupción en un manejo de un contrato de pasaportes en el país el señor que así llena alvaro ley va está suspendido entonces el embajador de colombia en eeuu es el que está encargado actualmente de la diplomacia a nivel internacional entonces el canciller alzado la mano el día de hoy porque porque hay una pregunta que se venía haciendo constantemente toda la comunidad de ciudadanos en colombia y también la comunidad que actualmente existe entre las filas petristas y también la comunidad internacional quienes observan cómo van a votar en el dos mil veintiséis por las elecciones de colombia y hasta el momento gustavo petro nunca pero nunca nunca alzado la mano para repudiar los crímenes las violaciones y los incesantes in irrupciones de la democracia o las infames impunidades criminales que han sido cometidas por el jefe perdón por el socio de gustavo petro entonces ante esto aquí tienen ustedes por fin las declaraciones oficiales por el canciller encargado del país vuelvo y repito no es no es gustavo petro es al que le mandaron a dar la razón bueno alcemos la mano para que digan pues para que no estén diciendo que por qué no hablamos entonces hoy colombia dice esto al respecto en manos de el canciller encargado luis alberto murillo escuchemos el presidente perro nos ha traído a gobernar con el pueblo desde las regiones eso no tiene precedentes y no tiene precedentes el proceso que es más importante y no tiene más esfuerzo y nos estamos gobernando desde las regiones y tenemos tres temas que tocarse de la gestión del canciller y de la cancillería el uno sobre venezuela el otro sobre haití y el otro sobre los recursos de los fondos de estados unidos para colombia y quiero hacerlo desde montaña porque estamos hablando por la diplomacia subnacional estamos hablando por la diplomacia de los pueblos y así mismo para que la política exterior de colombia respete las identidades de los países en el caso de venezuela lo hicimos el siguiente nos han dicho que no hemos hablado mucho sobre venezuela pero nosotros estamos constantemente hablando con venezolanas y venezolanas para ayudar en lo que esté a nuestro alcance a través de los canales diplomáticos Colombia está comprometida en una solución que acompañe a la sociedad venezolana que responda al fondo de sus desafíos en un marco de respeto a la soberanía venezuela y a sus decisiones autónomas Colombia se guía por algo muy importante y que tiene que ver con los principios establecidos en la conferencia internacional que realizamos en Bogotá hace un año o en abril con cerca de 20 países amigos de soluciones para Venezuela donde se estableció ese marco que fundamentalmente se orienta a que se eliminen las sanciones contra Venezuela y contra cualquier país pero también que se realicen elecciones libres justas competitivas transparentes y con la participación de todas las fuerzas políticas Colombia ha dado un papel constructivo y apoya el cumplimiento de los acuerdos de Barbados y los avances que se están dando en este diálogo en el marco de estos acuerdos entre el gobierno de Venezuela y la oposición principalmente reflejada en la plataforma unitaria de Venezuela listo cabún señores el tema principal que dice acá el canciller es que Colombia siempre ha estado en comunicaciones con Venezuela cuando dice que Venezuela me imagino que está hablando es de los dictadores porque no creo que Luis Gilberto Murillo haya llamado a María Corina Machado ¿cómo están ustedes María Corina? ¿cuántas personas le han encarcelado? ¿cuántas veces le están ustedes vulnerando los derechos humanos? ¿cuántas veces le han chuzado el teléfono? ¿cuántas veces la está persiguiendo alguno de los socios de Nicolás perdón de Gustavo Petro no ah bueno listo vamos a apuntar esto y a reportarlo en la comunidad internacional y en la corte penal no entonces él dice que ha comunicado ha entablado comunicación con Venezuela entonces ahí lo principal a entender del señor canciller encargado es que si tienen conocimiento de que hay unos acuerdos que son los de Barbados que si tienen conocimiento de que en este momento se está buscando que existan elecciones democráticas en el país que en este momento no las hay y tercero que el ala o pensamiento actual en la política del gobierno de Gustavo Petro es que le elimine las sanciones a Nicolás Maduro a cambio de que se cumplen los acuerdos de Barbados y a cambio también de que existan elecciones libres y que no haya persecución política señor canciller de Colombia y que en este momento pues usted dice si está en nuestra posición pero donde está repudiamos donde está el denigramos no denunciamos estos atropellos estas vulneraciones a los derechos humanos yo tengo un jefe que en este momento en Colombia gracias a la democracia que en su momento se le permitió a él respetarle sus derechos en la corte interamericana de derechos humanos logró llegar a ser presidente del país fue un candidato y en Colombia nunca lo fueron por él a perseguirlo a montársela a secuestrarle a sus súbditos no a ninguno de los que han sido parte del gobierno ahora son parte del gobierno pueden decir no y esquivando que nos metió a la cárcel y nos metió unas mazmorras y a todos los que eran coordinadores a Ricardo Roa presidente actualmente de Copetrol lo metieron en la cárcel como si fuera Cualdinara Hernández porque estamos en una represión en una dictadura y son unos vulneradores llevando que es un criminal no esto ocurre es en Venezuela donde actualmente este señor si alzó la mano el presidente nos ha traído a ¿cierto? con el pueblo de las regiones si pero en ningún momento después de mañana van a salir en los titulares y más por ejemplo en RTBC en el en el colombiano Vida que en este momento está gastando miles de millones de pesos de cuenta de los impuestos de los colombianos para sacar la propagandística de RTBC de Holman Morris y de Gustavo Petro oh miren que nosotros somos respetuosos de la democracia y sacamos un comunicado el canciller habló y dijo elecciones libres en Venezuela nunca repudió nunca repudiaron simplemente están cumpliendo un papel diplomático para que la gente diga ah si el gobierno de Colombia finalmente habló Petro como dice ahí gobierno Petro al fin se pronuncia sobre la crisis no defendamos lo indefendible y seamos coherentes con la información Petro no ha sacado ni siquiera un solo mínimo tweet de 20 palabras denunciando lo que está haciendo su socio desde Venezuela a todos los que hoy están conectados gracias amigos muchas gracias Kundalini tengan en cuenta que no hay llamada y mensaje que no pase bajo la vigilancia de los gringos muy bien excelente hermano Jesús García pero nadie hace nada nadie esto no hay solución dice bueno por acá nos indica también en este momento Jesús García Maduro se cree el dueño de Venezuela y no lo es vaya y mande en Colombia muy bien señores información pertinente en la fecha de hoy voy a cerrar con esto tengo una deuda en este momento con el pueblo cubano cuando solucione mis temas técnicos que estoy realizando no sé si les encanta ya la nueva versión que tenemos en el entorno de este estudio estaré haciendo una cobertura con el tema que está ocurriendo en Cuba y vamos a hablar acerca entonces de las últimas declaraciones que fueron realizadas por Enrique Capriles porque resulta que al parecer hay una ala dentro de Venezuela de los que son opositores Enrique Capriles es opositor que dicen pongámonos las pilas porque si llega al 25 de marzo y no hay entonces candidato entonces nos vamos a quedar por fuera entonces aquí están en Venezuela los que prefieren que haya un cambio y sustituto para María Corina Machado y los que dicen no es con María Corina hasta el final entonces hay dos alas Enrique Capriles el mismo que le entregó el país a Nicolás Maduro anteriormente dice hoy que debemos ser coherentes por un cambio de un sustituto y dice lo siguiente hoy arrancan las postulaciones para la elección presidencial del 28 de julio vamos a verlo acá quiero que lo vean un poco más grande señores y es esto que están ustedes observando en este momento vamos a verlo aquí candidato si aquí está no bueno vamos a verlo acá creo que lo podemos sacar para acá vamos a ver bueno aquí lo tengo perdón por eso hoy arrancan las postulaciones para la elección presidencial del 28 de julio esto se da bajo el libreto rojo de más persecución más presos más arbitrariedades más violaciones a la constitución y las leyes dice él adversidad y más adversidad es lo que está presente pero somos millones de venezolanos bien que queremos cambiar y tener un país libre próspero y democrático en ese orden pase lo que pase los venezolanos deben tener una opción para expresarse el 28 de julio eso es precisamente lo que quiere evitar el gobierno maduro que la gente no se exprese que haya división y abstención hay que reiterar que este ciclo de oscuridad solo quedará atrás con la recuperación de la democracia se los dice alguien que ha estado preso y que actualmente está y constitucionalmente inhabilitado por 15 años han pasado 7 bueno como él no es el candidato entonces no tiene problema él tiene su ala y él dice no hay que si yo puedo estar inhabilitado María Corina también pero como a mí no me apoya ya el pueblo pues entonces busquemos hacerle de pronto la segunda a la dictadura las inhabilitaciones son inconstitucionales pero allí están porque ellos controlan la institucionalidad es decir para el señor Enrique Capriles es sumiso y él dice bueno pues que hacemos si es que ellos son los que mandan bueno con la vuelta a la democracia estoy seguro que eso cambiará pero antes habrá que tomar decisiones que sin duda no son justas ni significan caudicar sino todo lo contrario sean ejemplo de sacrificio y desprendimiento así es así es esta complejísima vocación de vida pero siempre pongamos al país a la gente primero Venezuela triunfará es decir el señor Enrique Capriles le está diciendo al pueblo de Venezuela sacrificémonos y en este caso María Corina inmólese no sea la candidata coloque a un sustituto usted no puede ser porque ellos mandan ellos son los que mandan están por encima de la constitución y las leyes están por encima de todos los pueblos venezolanos que exigió y votó el día en que fueron las elecciones en noviembre cuando votaron por su candidata para la presidencia es decir tenemos que hacer lo que nos diga el régimen de pasar por encima de millones de venezolanos porque un cuanto y un puñado pueden hacer lo que se les da la gana y son ellos los que tienen la voluntad porque ellos son como quien dice la ley sí como dijo ahorita el compañero en el programa ellos son los dueños de venezuela ustedes saquen sus conclusiones yo simplemente les hago la transmisión de esta información y pues por supuesto ustedes que opinan lo leeremos en la zona de comentarios están de acuerdo con este señor hay que inmularse y continuar por ese camino sustituto y quien va a ser el sustituto será que de pronto Enrique Capriles tiene ya un sustituto y de pronto dice no es el mío el que me gusta es el que yo quiero apadrinar para que sustituya a María Juliana Machado o será el de Bertucci o el de José Orito o el de Nicolás Maduro ustedes por supuesto saquen sus propias conclusiones mi querida comunidad y familia ante la encuesta hoy creen ustedes que Nicolás Maduro ya va a salir ahí en el chat la pueden observar en este momento es el dictador más cobarde que ha tenido Latinoamérica si 97% no un 2% 514 votos fueron las encuestas y por acá dice Edgar Chacón Herrera eso no es lo que dice LHC ella debe dar la pauta 11 bueno y Linda Andrea Aguilar Nicolás Nicolás Podrido es el que ocupa el primer lugar en ser cobarde buenos amigos saludos gracias a todos los que estuvieron hoy conectados en este pequeño segmento de noticias creo que hemos hecho labor María Corina Machado ha denunciado que el régimen sigue haciendo lo posible para evitar la inscripción y luego decir no es que ya no ella no vino ella nunca llegó bueno denuncian que le tienen un cerco para que no pueda llegar a María Corina si estos señores encabezados por el fiscal y el señor que está ahí el otro el cobarde que es cobarde de la democracia el señor se porta mal porque sabe que tiene la justicia encima entonces no permiten que se acerque o cuando va a llegar porque de algún manera de alguna manera discúlpenme porque de alguna manera logra llegar le dicen ah que pena se nos fue la línea no hay internet recuerde que es que son las sanciones el bloqueo el maldito bloqueo como siempre dicen los comunistas cubanos y ahora también el dictador de Venezuela nos vemos en un próximo video mis queridos amigos superviables gracias por siempre apoyar el programa a todo nuestro equipo de moderación a quienes siempre nos acompañan inmediatamente saben que hay que darle like al video compartirlo o dejarnos su mensaje y opinión en la zona de comentarios que nos permite de esta manera apoyar cada una de estas emisiones y llegar a muchas más personas y nos vemos en el siguiente segmento de noticias recuerden amigos la luz siempre triunfará ante las tinieblas nos vemos mis queridos superpatriotas hasta pronto chau chau chau